En estos días India acoge la reunión pacífica más grande del mundo, conocida como la Feria Kumb. Millones de personas se bañan en la confluencia de los dos ríos sagrados del país, Ganga y Yamuna, y bajo la influencia de la mítica diosa Saraswati. La Feria Kumb, que se inició el 15 de enero, hace que la ocasión sea más propicia, ya que se presenta solo una vez en seis años. La llaman Kumb, que literalmente significa olla. La leyenda dice que los dioses y los demonios estaban luchando por un néctar de la inmortalidad, y a lo largo de 12 años de lucha, unas gotas de ese néctar se derramaron y cayeron sobre esta parte del planeta, lugar que según la creencia tiene un néctar de inmortalidad. Sabiendo que es un festival que ha estado ocurriendo durante miles de años y documentado hace mucho tiempo, es realmente algo. Así que para las personas que vienen de afuera para ver un evento tan grande como este, hay algo así para ellos. Incluso ayer me levanté a las dos de la mañana para ver el primer baño real. Todo comenzó con el ceremonial baño real, por miles de sabios indios en la confluencia en las primeras horas del 15 de enero, cuando los indios celebraban el festival Makarsankranti. Según Astrología India, este festival marca el primer día del tránsito del sol hacia Capricornio. También es el final del mes del solsticio de invierno y el comienzo de días más largos. Con información de la oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.